Tenemos que hablar sobre MG, y tenemos que hablar sobre MG porque durante el evento de presentación oficial del MG4X Power se contaron y se presentaron muchísimas cosas por parte del vicepresidente de la marca, de Pedro, creo que el apellido es García, si ahora mismo no me falla la memoria, Pedro García, sí, digo, me podía equivocar, pero bueno, yo para los apellidos soy bastante malo, porque nos contaron algunas cosas y detalles muy importantes, algunos en el día de prensa y otros también en el día de dealers y puntos de venta, y como uno tiene amigos en todas partes, pues han conseguido cierta información muy relevante que creo que os puede llamar la atención y mucho sobre lo que allí sucedió, y sobre todo, cuántos modelos se confirmaron que iban a llegar de MG para el año que viene, que ya sabéis que se van a presentar hasta 14 modelos, cuántos van a llegar híbridos y cuántos van a llegar 100% eléctricos, nuevos o modelos renovados. Pero uno de los puntos clave de los que hablaron y que luego en entrevistas privadas, Pedro García, los periodistas que estaban ese día allí, y que algunos por X motivos de salud principalmente o de tiempo no hicieron las pruebas de conducción del MG4X Power, aprovecharon para hacer entrevista, en este caso al vicepresidente de MG España, Pedro García, y le preguntaron detalles sobre una de las cosas que todos esperamos, y es que pasa con la posible, la posibilidad no, con la confirmada factoría de MG para Europa, y la posibilidad de que ésta recaiga en Europa. Según las palabras comentadas por propio Pedro García, las posibilidades son muy ciertas. ¿Por qué? Según palabras textuales, España es una firma de candidata a albergar una fábrica de coches eléctricos y baterías del grupo SAI. Palabras textuales. Sigue habiendo algunos países que son candidatos. España es uno de ellos. Está Francia, está Italia, Portugal ya ha caído de la carrera, y está Alemania. ¿Qué sucede? Que nos encontramos ciertas características importantes que pueden decantar hacia España como sede para esta fábrica. Primero, punto de llegada de los barcos, piezas y componentes de Europa. Es así de fácil. Desde China, perdón, nos llegan en barco los MG que no llegan a Cebrugge, donde se distribuyen, llegan a Barcelona y se distribuyen a España, Portugal, Italia, Francia y otros países de Europa. Por lo tanto, la llegada natural en barco de piezas y componentes tiene todo sentido del mundo que sea en un país que tenga las primeras conexiones. Podría ser Italia, que también es un país importante, pero que conectividad ferroviaria y por carretera con respecto al resto de Europa está mucho peor por temas geográficos conectados con el resto de Europa. Por lo tanto, España sigue teniendo un potencial importante. Luego, otra de las cosas muy importantes que curiosamente han pasado en el día de hoy y que no habéis visto en ningún otro sitio porque, como es habitual, hay una diferencia entre tocar de oídas y tocar como un pianista, digamos, o sabiendo la información que tocas, es que hoy se ha producido una cosa muy importante en una nota de prensa publicada por la propia matriz DMG, que se llama Saig Motors. Saig Motors ha publicado una nota de prensa que ahora os pondré haciendo el resumen de ventas de vehículos durante el mes de septiembre. Estamos hablando de que el grupo Saig, que en todo el mundo, ha vendido en el mes de septiembre 100.000 unidades de vehículos híbridos enchufables o 100% eléctricos y un total de 482.000 vehículos totales entre híbridos enchufables, híbridos, eléctricos y vehículos de gasolina en todo el mundo, lo cual significa un incremento brutal de ventas. Y dentro de las novedades de esta nota de prensa que está en China y que ahora os enlazaré, comentan una cosa muy importante, y es que las ventas en Europa están creciendo muchísimo. Y están teniendo un desempeño brutal la marca MG en Europa. Estamos hablando que en mercados extranjeros, Saig consiguió unas ventas de, en el mes de septiembre, de 105.000 coches, estableciendo un nuevo récord para el año. La propia marca MG continúa su excelencia de desempeño en mercado europeo, con ventas mensuales que alcanzan los 28.000 vehículos solo en Europa en el mes de septiembre, duplicando la cifra del año pasado. Y mencionan países como Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Suecia, Noruega, Irlanda y otros países que ocuparon los modelos de MG los primeros lugares en el ranking. Pero curiosamente, en el resumen o coletilla de esta nota de prensa, dicen algo muy importante. El MG ZS ganó con éxito el título campeón de ventas mensuales de un solo modelo en el mercado automovilístico español. Y es que es una de las cosas que también comentó Pedro García y también comentó José Antonio Galvé en la rueda de prensa. Y es que antes a los chinos le hablabas de España y no le sonaba de nada, pero ahora en la nota de prensa, la coletilla de cierre, destacan el éxito de ventas de MG en España. Antes, la pelea por parte de la directiva de MG España era para conseguir que les cedieran suficiente volumen de coches por parte de MG Europa y la competencia era cuchillo, literalmente, no literalmente, figuradamente, con otros países. ¿Y eso qué significaba? Pues que algunas veces pedíamos 2000 MG4 y nos daban 500. Porque otros países tenían mayores cuotas de mercado, tenían más volúmenes de ventas y estaban más reconocidos por la marca. Perfecto, son cosas que pasan, tienes que ganarte los galones para que te los ofrezcan estas ventajas. Lo que ha cambiado, comentó en esa rueda de prensa que la tengo toda grabada, José Antonio Galvé, es que ahora mismo la marca SAIC ve a España como un mercado no sólo relevante, no sólo importante, sino que ya no tiene que demostrar en cada vez o en cada ocasión que hace pedidos de coches del modelo que sea, qué es este país, qué significa para volumen de ventas y qué significa para las ventas globales de MG en Europa. El Reino Unido aparte, ¿por qué? Porque es una marca muy establecida en el Reino Unido, el Reino Unido siempre va a ganar a cualquier otro país de Europa, pero dentro de los países de Europa continental, de hecho el Reino Unido ya no es Europa, España es uno de los países que más está siendo mimado. Si volvemos a análisis de por qué la factoría de MG podría ir aquí, lo hemos comentado en otras ocasiones, conectividad geográfica, carretera, puertos, aeropuertos con el resto de Europa, mejor que la italiana, mayor capacidad de fabricación y producción que otras regiones, España es el segundo productor de vehículos de Europa y eso significa que tiene capacidad productiva, que tiene interproveedores y que tiene proveedores masivos para el sector automóvil, que se adaptan ni más ni menos a lo que tú quieras. Si es para un eléctrico, pone eléctrico, si es para un vehículo de combustión, si es para un vehículo de combustión y por lo tanto tenemos universidades que preparan ingenieros para nutrir esa masa laboral, por un lado, y por otro lado tenemos infraestructura, experiencia y todo el ecosistema alrededor de la fabricación de vehículos establecida en toda Europa. Tenemos factorías como la de Valencia de Ford, tenemos lo que está en Martore y Barcelona, tenemos Navarra, tenemos Figueroelas de Opel, tenemos en Madrid varias plantas de Renault, tenemos también otra planta de cajas de cambios enero-corromal de Renault en Sevilla, etcétera, etcétera. Tenemos bastantes proyectos de sistemas automovilísticos en el mercado español y eso influye y mucho. Las palabras estructurales de Pedro García es, todavía tenemos oportunidad para que esta factoría recaiga en España y además le sumamos algo muy importante. Geográficamente España es un país semidesértico, si no me creéis buscarlo, pero es que tenemos entre grandísimas ciudades como Madrid-Barcelona, Madrid-Valencia o Barcelona-Valencia, tenemos áreas geográficas completamente vacías, conectadas por trenes o de alta velocidad o de mercancías y por autovías de doble ancho que conectan toda España con Europa. Por lo tanto, tenemos una infraestructura muy buena, un suelo barato para los precios que se pagan en el resto de Europa y luego también tenemos una cosa que se llama energía gratuita, que es ni más ni menos la energía que viene del sol. Eso es lo que comentó Pedro García y dejó abierto que todavía tenemos posibilidades como país para albergar la factoría. Luego vamos a ir a detalles más concretos de los que podemos debatir. Sindicatos, los sindicatos de automóvil en Alemania son un dolor de cabeza, los sindicatos del sector de automóvil en Francia es más doble dolor de cabeza, la inseguridad jurídica de Italia y su economía es muy compleja y España no está exenta de volatilidad política y de falta de seguridad jurídica, pero aún así pinta muy bien las posibilidades para España. Ahora, apartado eso, ¿qué nos dijo tanto José Antonio Galve como Pedro García sobre los modelos que iban a llegar? Ya sabemos que van a llegar un total de 12 coches en los próximos 16 coches, entre modelos nuevos y renovados, pero nos contarán algunos detalles extra en esta presentación. Por ejemplo, van a llegar tres vehículos híbridos. ¡Ostras! ¡Nuevos! ¿Tres vehículos híbridos? Si solo sabemos de uno, que se llama MG3. Si solo sabemos del MG3, ¿qué otros modelos podrían llegar al mercado europeo como vehículos híbridos? Pues tenemos varias opciones. Una de esas opciones, dentro del gran fondo de armario que tiene MG Saig, es esta. Es el MG5 Petrol. No sería extraño, tenemos MG, ZS, gasolina y eléctrico. Tenemos HS, gasolina e híbrido enchufable. No sería extraño que este modelo que se vende muy bien en otros países, como por ejemplo México, sea un modelo hibridizado, porque en otros países se vende solo como petrol o de combustión que puede llegar al mercado español. Y este podría formar el segundo coche dentro de la oferta actual en otros países de MG para el mercado europeo. Bueno, es una de las opciones. Este es el segundo, el primero es este que ya os he hablado del MG3, modelo que no deja de ser un MG4 en diseño y en concepto más pequeñito. Hasback también, pero comedido en sus dimensiones, menos de 4 metros. Un coche resultón, pero tecnología híbrida, no enchufable, tecnología híbrida. ¿Cuál podría ser entonces el tercer coche dentro de la familia de vehículos híbridos que podría llegar? Pues uno de los coches que más llama la atención y uno de los coches que más pasiones levanta. Y además hay una cosa importante. Una de las cosas que nos contaron en el evento es, este MG4X Power abre una nueva era de la familia X Power. ¿Y eso qué significa? Pues que no va a ser un único modelo, va a ser una saga de coches. Claro, si nos vamos a un MG4X Power 100% eléctrico y queremos analizar qué otros modelos X Power a día de hoy tiene, comercializa y vende muy bien MG, pues hay un coche que levanta muchísimas pasiones, que es el MG7. A día de hoy este coche se vende solo como modelo de combustión y una variante X Power vitaminada y espectacular. El coche es maravilloso. No lo he podido conducir por desgracia, pero lo he podido tocar en muchas ocasiones, me he podido sentar, lo he podido ver en detalle y el coche es completamente espectacular. Ahora bien, este coche parece ser que está siendo hibridizado, no se sabe si como híbrido enchufable o solo como híbrido estándar, para abrir cuota de mercado y poder tener tres híbridos en el mercado y además tener una variante X Power que se sumaría al MG4X Power. Pues 100% eléctrico, este como híbrido de altas prestaciones, pero en principio del fondo de armario que a día de hoy tiene MG, estos son los modelos que se venden en otros países, China, Centroamérica y otras partes del mundo, que no son 100% eléctricos y que o son híbridos o están en proceso de hibridación. Ahora bien, después de estos tres modelos, MG3, MG5, que supongo que le cambiaría el nombre, también tenemos un MG1, que es un MG5 como el que habéis visto, pero un poquito más alto, es otra de las opciones, que también hay variante completamente híbrida, ya tendríamos cuatro candidatos para esas tres plazas, nos encontramos que inicialmente en la primera mitad del año 2024, vamos a tener cuatro modelos eléctricos nuevos. ¿Cuáles? Pues amigos, vamos al fondo de armario. ¿Qué marcas ha traído históricamente hasta el momento MG a Europa, en concreto a España? MG Puro y Rowey. De hecho, el primer coche que comercializó MG en España es el coche que yo tengo en el garaje, es el MG Marvel R. Ese coche es un Rowey. Por lo tanto, dentro de la familia Rowey, ¿qué coches puede traer como 100% eléctricos MG? Pues tenemos dos coches en principio de la familia Rowey Fefan, que son, mejor dicho, de la familia Rowey. Tenemos uno, que es el MG Rowey D7. Una berlina completamente eléctrica, de la cual hemos hablado bastante en este canal, y que, en principio, ya está como eléctrica y como híbrido de rango extendido. Así que podría ser otra de las alternativas para venir 100% eléctrico e híbrido. Se presentó hace poco en China, se van a empezar a hacer las entregas en este mes de octubre, hacia mediados, finales de mes, en China, y, por lo tanto, es un modelo que, tanto en eléctrico como en híbrido de rango extendido, puede tener cabida muy buena en el mercado español. Muchos preguntáis, ¿y por qué vienen con híbridos? La razón es muy simple. Cuota de mercado a mayor cuota de mercado, más beneficio, no solo para la marca, sino también para los concesionarios, y eso permite también desarrollar una red de concesionarios más grande, más potente, más fuerte. Pedro García lo dijo, si nos vamos a los eléctricos y los híbridos enchufables, se venden en Madrid, principalmente, un poquito en Barcelona y un poquito en Valencia. Si nos vamos a los híbridos, se venden en toda España. No tiene una limitación geográfica. ¿Por qué tienen limitación geográfica los eléctricos puros y se venden materialmente en Madrid, Barcelona y Valencia? Se siente tanto Madrid y el resto en Barcelona y Valencia, por la razón muy simple de las zonas de bajas emisiones. Madrid las tiene aplicadas, ya las tenía con el gobierno anterior de Carmena, y con el gobierno actual de Almeida las mantiene. Barcelona también tiene algo de zonas de bajas emisiones, y Valencia las acabará poniendo. Sumado al poder adquisitivo de esas tres ciudades, nos encontramos con un poderío suficientemente grande para que en esas ciudades se vendan. Pero los híbridos tienen cabida porque si Toyota sigue siendo el fabricante que más coches vende en España y solo vende híbridos, pues hay una cuota de mercado ahí que rascarlas. Ahora bien, hemos hablado de la familia eléctrica de Rowey, que sabemos que tenemos el D7 como híbrido y como 100% eléctrico, pero todavía nos faltan modelos. Si van a venir cuatro más, tenemos posibilidades de que, si van a venir cuatro, tenemos posibilidades de que tres que nos faltan sean renovaciones o modelos nuevos. ¿Qué modelos nuevos y qué renovaciones podría traer? Renovaciones que pueden estar pendientes. Una es el MG5. Es un modelo que, si lo pruebas, va de lujo a día de hoy, que si hicieran un pequeño esfuerzo para introducir en el sector del taxi, se inflarían las ciudades en cabifays y taxis con el MG5, pero que desde hace tiempo hay rumores de que quieren renovarlo con la plataforma del MG4. Por lo tanto, de los tres que quedaban, uno podría ser el MG5 EV convertido en la plataforma y la base de diseño del MG4, pero en un modelo ranchera. Perfecto. Un estilo Corolla Station Wagon. Perfecto. Y nos quedarían dos. 100% eléctricos. Ya tenemos el Rowey. Bueno, pues tenemos más fondo de armario todavía. MG, ¿qué tiene de modelos muy interesantes que haya presentado últimamente? Pues si ya con el D7 tenemos una berlina, tenemos varias familias de SUVs. Tenemos desde un RX5, que es de Rowey, que hay versión eléctrica y versión de vida enchufable, o también tenemos MGF7 y MGR7. Dos coches con formatos parecidos, que podrían llegar como 100% eléctricos ya en 2024 al mercado europeo. Pero incluso, si quieren tirarse todavía más a tener algunos modelos de la gama premium, en precio y en características, nos podemos ir a un LS6. Un SUV de lujo, muy parecido en diseño a los nuevos Aston Martin, por fuera, por dentro no, volante aviador, y que sería el tope de tecnología y de prestaciones con conducción autónoma, con LiDAR y con todas las pijadas de coches de LED y demás que podría tener en la cúspide del diseño una de las marcas que pertenece al grupo MG. Así que, tres híbridos ya más o menos localizados, un MG5 en renovación, igual un ZS en renovación, pero no he escuchado ningún tipo de rumor en China, y tres modelos nuevos que van a llegar para el año que viene. Eso sumado a que el ZS se sigue vendiendo y posiblemente en octubre vuelva a ser, por tercer mes consecutivo, el modelo único que más se venda en España, ya fue en agosto y luego fue en septiembre, aunque supongo que este año los coreanos van a automatricular lo que haga falta para que no sea, pero bueno, eso ya es otra historia, pero sin duda la oferta de MG y lo que nos contaron de factoría, que todavía está opcional y con fuerte presencia España, más los modelos nuevos, solo depararon una cosa, que el año que viene para MG va a ser una auténtica locura, a nivel de lanzamientos, a nivel de presentaciones y a nivel de actos. Pero es que es más, si sabéis sumar, y me consta que sabéis sumar, hemos hablado de cuatro eléctricos entre renovaciones y nuevos, y tres híbridos. ¿Cuánto suma eso? ¿Cuatro y tres? ¿Siete? ¿Hasta catorce? ¿Vamos a tener furgonetas? ¿Vamos a tener pick-ups? ¿Vamos a tener más oferta en berlinas? Si cubriéramos uno de cada, son tres, ¿hasta catorce modelos? ¿Todavía nos queda una oferta de locos de MG para el año que viene? Puede que llegue incluso algún modelo puramente gasolina, como el MG7 en versión 100% gasolina, y también más vehículos de arranco extendido, pero lo que nos contaron en el propio evento, sin decir exactamente modelos acabados y demás, es que lo que viene para el año 2024 es una auténtica locura, y hay que reconocer la barbaridad que están planificando MG y SAIC desde la matriz, y la noticia de hoy, lo mucho que están mirando y cuidando lo que está pasando en España con las ventas de MG por parte de la matriz de MG SAIC en China, que les está flipando lo mucho que se está haciendo con los pocos recursos que había. Y ya como última pincelada, suenan rumores muy serios de un centro logístico para el sur de Europa en España. Si eso le sumamos, que puede haber una factoría, y cuando hay una factoría, otra cosa no, pero piezas no te faltan, lo que podemos acabar teniendo es que MG tenga centro logístico para el sur de Europa en España, que MG tenga una factoría en España, que lleguemos a las 5 concesiones antes del final de año de MG en España, y que encima para los próximos 16 meses tengamos de 14 a 15 modelos nuevos. Yo no sé cómo lo habéis visto vosotros, pero esto es una auténtica locura entre híbridos, que a mucha gente le parecerá que no son suficientemente buenos, y que MG, he escuchado pocamente de por ahí, es que MG está dejando de lado los vehículos eléctricos. No, lo que pasa es que también necesita ganar guota de mercado, y si, para ganar guota de mercado necesita vender lo que más se reclama en el mercado, además de eléctricos, pues se hace y punto. Así que amigos, la duda para vosotros es, después de todo este sermón, que seamos 300 y pico personas aquí, y que solo tengamos 117 me gustas, es, ¿qué os parece todo esto que os he contado? Desde la factoría hasta los nuevos modelos, os leo, y a ver cuánto tiempo me da para contar el resto de noticias.